Música No se podía hacer chicos la introducción de mi viaje a Palm Springs Porque a la querida Teresa que está por aquí ¡Felote! Le han robado todo Le han robado el bolso que llevaba el clutch con el pasaporte Hemos tenido que entrar al baño y nos hemos hecho un boomerang Que típico de verdad de las vloggers Pues al hacernos el boomerang nos hemos dejado su clutch dentro del puñetero lavabo Vamos a ver, no me puedo dormir porque esta mierdecita no para de parpadear Y yo no puedo dormir con luces ni sonidos He desconectado el teléfono de aquí atrás de la red Y aún habiendo lo he desconectado Bien, lo he conseguido Estamos incomunicadas chicas Good morning people Primer día en este paraíso que ya sabéis que es uno de mis sitios favoritos Cada vez que vengo aquí a Palm Springs siempre me quedo en este hotel, en el Hotel Rich Que está aquí en Rancho Mirage Lo primero que hemos hecho es ducharnos súper rápidamente Ni siquiera no está tiempo de desayunar Y nos vamos a la suite que tiene GHD en un hotel muy cerquita de aquí Para peinarnos y ponernos guapas para Coachella Day One Bueno chicos, pues ya estoy con Patrick ¡Hola Patrick! Y ahora vamos a hacer un peinado súper súper chulo y muy muy diferente Tengo que reconoceros que esto es un trabajo de chinos Estamos haciendo dos tremitas muy muy pequeñitas por aquí delante Dos a cada lado Luego vamos a hacer una muy grande en el centro Bueno pues aquí estamos en la puerta del hotel listos para Coachella Es un poco raro todo el día Con el pelo tan hecho para atrás Pero bueno Ya estamos en Coachella chicos Mirad la súper noria gigante Bueno chicos, día uno de Coachella Ya me he cambiado como mil veces de ropa Ahora me he puesto este mono blanco súper mono Que es muy de algodón y muy fresquito la verdad para ahora Aunque por anoche va a refrescar Y me pondré mi chaqueta de mango Y estamos esperando a que llegue el resto del grupo Porque hemos unido en coches separados Para hacer fotitos y subirnos a la noria Ya estamos en Coachella mi amor Hola team Hola equipo Aquí tenemos a Mary Adiéndose sus patitas Rocío, ¿qué? ¿Te gusta el selfie o no te gusta? ¿Lo conseguimos? Esa es la vida de la vlogger Y aquí estoy con mi Mary Bella, bella, bella Y chicos, esta es la tercera vez que me cambio en el día de hoy Como veis me ha dado mucho por el amarillo últimamente Me habían dicho de introducir color Y lo que he hecho es meter amarillo Y he metido este top que mola muchísimo Y mis sources de cuero Este es el mejor momento de la noche Por eso siempre me vengo al Ritz Ya lo sabéis Con Colin que nos trata genial Porque mirad lo que nos acabamos de encontrar En la entrada del hotel Hamburguesas, burritos, fajitas, quesadillas y de todo No, no soy el Rey León Soy Marta Quería enseñaros como se me ha quedado el pelo Después de las trenzas Mirad, que horror No me gusta nada Estoy muy acostumbrada a mi pelonisito Y son las 3 y media de la noche Hasta mañana Vaya caos y vaya lío de casa, de habitación Hemos estado un ratito tomando el sol hoy Ya nos estamos arreglando para ir a Coachella Vamos a ver si llegamos a tiempo A hacernos alguna foto bonita Ahí en la noria Por aquí tenemos a Ceresita Muy bella hoy Mirad como se han hecho las sombras de los ojos Por cierto, mirad que pelotinas más chulas Que cogemos ayer de que HD No las hemos puesto Esta es la de Mónica Que se la ha puesto en la mano Ah, me ha acostumbrado un coco Qué bien Chicos, estoy muy, muy, muy nerviosa Porque voy a llegar tarde A ver a Pillon C Por favor, que llegamos tarde Vamos Hello chicos Aquí estamos Ceresita y yo Con mis clases de maquillaje Y Gordi, qué colores nos vamos a poner hoy De estas barras Yo hoy me voy a poner este rosita El rosita, qué mono Yo como voy a llevar detalles rojos Pues creo que me voy a poner o naranja fuerte Que es este O el rojo Que también es súper chulo Yo me voy a poner Creo que esta Y a ti la fuerte te queda bien, eh Esta O esta Sí, porque los otros rosas son muy rositas Vale Me voy a poner esta yo Chicos Me gustan mucho además Porque son una textura muy agua Muy water Voy a probar a ponerme el naranja fuerte encima Que bueno, todos estos tonos Los voy a dejar por aquí abajo En la cajita de información Es naranja rojizo Pues me voy con este tono Naranja deja a Coachella hoy Bueno y aquí tenemos a Teresita Que estaba de sitio en fuera ¿Cuál te vas a poner tú Gordi? 456 456 Muy bien Señor Quería decir que la camisa amarilla Que llevaba el otro día Y es una marca que acabo de conocer De aquí de Los Ángeles Love Shack Fancy Este vestido es de la misma marca Que me encanta Es súper fresquito Además lleva forro Para que no se transparenten las braguitas Con mis gotitas de Valenciaga Este somos el equipo que quedamos ya Ha ido habiendo bajas En el equipo de Hawkers Y nada Queríamos llegar a las 5 de la tarde Hoy a Coachella Y a las 5 estábamos dando vueltas En el parking Son las 7 Y dos horas después Hemos conseguido aparcar y entrar ¿Qué os parece? Y aquí estamos reventadas Reventadas Efectivamente Ya que no podemos más Y yo me voy a abrir el mío Que es como no De atún picante Que ya sabéis que me encanta Aguacate Edamames Y salsita de la roja Que pica también Bueno chicos Que va a hacer Monica La despedida Que me ha quitado el papel De mi canal de Youtube Mientras Teresa está terminando De tomarse su Super crepe ¿De qué? Mushrooms Pues aquí estamos Por fin hemos llegado al hotel Tú que cara tengo Recoger todo Para poder ir a ¿A dónde vamos? A los police department Porque ella Ha perdido El pasaporte No, no, no ha perdido Le han robado El pasaporte Como os dije el otro día Y entonces tenemos que ir Al police department To file a report Y luego ir al Consulado ¿Se dice? Sí File a report Es como rellenar una denuncia Chicos Vale Y que el vuelo es a las 5 de la tarde O sea vamos a contrareloj Y yo no sé Si nos va a dar tiempo a todo Y no sé cuándo Vamos a volver a dormir Esa es nuestra vida Lo que hay Culpable ¿Tienes algo que decir En tu defensa? No fue mi culpa ¿De quién fue? Del Del tonto que me lo robó Del que le matamos Y nos llegamos a pillar Pero bueno Pues nos despedimos De Quartela 2018 Hasta el año que viene Y de Palm Springs y todo Adiós ¿Por qué te ríes? Foco 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 Oh no ¿Eh? Venga, las antisociales Ay, Dios mío, que me pica el ojo, Dios Estoy pegando a Let's Store, el mundo ¡Con la cámara! Ya, ya, ya ¿Qué haces con la cabeza? ¿Cómo haces eso? ¿Tú lo sabes hacer? ¿Tú lo sabes hacer? No, aquí vamos todos de Beyoncé Y la fucking queen ya fue anoche Aquí nada ¡Vamos!